Música Muy buenas a todos chicos Estamos en Minecraft Estamos en una partidita vamos a hacer de TNT Run Y estoy con todos estos de aquí atrás Que son muchos, estamos todos en llamada aquí Saludar todos Hola Vamos a echar unas partiditas a TNT Run A las petadas del siglo A ver si ganamos alguna Y nada Vamos para adentro todos Madre mía Vaya piña Si somos la mitad del juego nosotros Mapa chico ha tocado tío Mapa pequeño Pues nada Habrá que intentar ganar aquí Vámonos Ay demasiada piña aquí Ay No No plátano cabrón No Ay 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 Dios que he volado Como he volado yo ahí Que le he dado doble salto y he volado What the fuck Vale 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 Vamos bien vamos bien No nos pongan nerviosos Seguro que cuando ¡Ah! No Y me caigo Y me ¿En serio? Este ¿Cuánto me alegro por tirarme desgraciado? Te va a enterar Que tira el último River Hall Oye esto Esto es mi sensación o cada vez más grande Cada vez más grande Sí 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 No no me tiró uno No No Vale queda otro piso ¿no? Uf 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 Que yo vea No Estás en el último ¿eh? Porque te estoy viendo de lejos Hostia ¿verdad? ¿O no? Es que yo veo algo ahí abajo No sé No No hay No me tiró Te caíste Me tiraron Sí 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 Ahora se llama Te tiraron ¿O no? ¿What? Que lagazo Me ha pegado Vale ¿Cuántos quedamos? Ocho Pues nada Aguantando ocho Te he tirado Me seguían ¿no? Cabrón Que me he parado un momento los dedos Tío Me cago en la leche ¿Quién sigue? Colby Venga tú puedes Ya se cae Se cae ahí Cállate Se cae ahí Vamos vamos Cuidado 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 ¿Dónde vas? Que demonio Vamos vamos Vale toco el básico A Mario A ver A ver ¿Cómo se nota esto? Hostia 14 de 12 Aquí han entrado de más ¿Eh? Dime una 15 de 12 Hostia No hay 12 Hay 12 Han echado Cuidado 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 Que esto empieza Empieza el lag Y empieza todo a petarme Ay 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 Dios mío Ay Dios mío Laura me cago En... Me cago en la leche Que me ha tirado Eso ha sido venganza Mira mira Te voy a hacer Te voy a hacer La 380 Mira plata Nueva la 380 Hijo de puta Que me habéis la... Me cago en la... Pues vale Voy a cargarme el piso abajo que soy el único que está 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 haciendo ahí madre mía pero que más pisos por aquí yo voy a por la hora directamente hostia que se queda se queda quieta sabes la capulla y quita los bloques a media hora como llevan las terribles joputa pero si es que tranquilamente de referente estaba al piso sin que no así que estos pisos quedan hoy este es el último dios mío me quedado solo el último piso estaba muy muy machacado lo veo lo veo caí 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 no 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 te dan dos personas tienes que ganar hay dios mío que no llegó Nooo El pan pasa a caer Te calles, gafe Que es una gafe Que voy a ganar yo Easy, easy bro Me tiro, me tiro nada mas que para Reventarlo, ¿sabes? Ostia como salgo yo aquí Nooo Bien, bien, bien Si, 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 si No, estaba destrozadisimo Ah si, te dice que arrastran a los jugadores ¿Quién está? ¿De quién? ¿Quién? 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 Justin de 2003 Justin? Justin Justin Bieber Tío, pero aquí están andando todo el mundo y no veo desaparecer el suelo ¡Dios mío! Uy, este no se va a quedar así Tu vas lagueado, no pasa nada ¡No cabrón! ¡Hala, hala! Me he caído al piso abajo tu Yo creo que acabo de caer 53 pisos De las que te llevas 53, ostia pues si que tiene esto para durar, ¿no? No, me tiro uno Que angustia A mi me viene uno por detras, no se quien es Esto, esto lo tengo que subir al piso Tío, la gente aquí pudo piso Ya ves ¡Cuidato! Pero que ya estoy en el último piso Que estrancia Ya ves, eh, que raro Va, checamos en el piso, eh ¿Si? No, esa tira la desgracia Aléjate de mí Ah, ya te vi Tira al otro, no, tira al ahí El que está en el tío Velo, saque ¡No! ¿Cómo te hago de aquí? ¿Cómo te hago de aquí? ¡Qué desgraciado, no! Pasa por mí directamente, eh ¡No! ¡Ugh! ¡Mira! ¡Jajaja! ¡Jajaja! He caído como tres pisos ¿Como tres? Hostia, eso está jodido, ¿no? Es el último ya, este, eh Ese es el último ¿Estáis en el último? Pero si yo estoy en el segundo o tercero No, en el tercero Eh, es pan... Estás en el penúltimo Hostia, pon 12 pa... ¡No! ¡Jajaja! ¡Me has gafao! ¡Jajaja! ¡Ups! Lo siento ¡Jajaja! ¡Ojalá te caigas! ¡Ay no! ¡Que estás no eres tú! Sí, ya me caía hace año Ah bueno, bueno, bueno Os caís, os caís, os caís, os caís Uyyy Que dais vosotros dos ¿Y cómo se hace? ¡Cchan chan 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 chan! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Aaaaaaa! ¡He ganado Koshmi! EZy, EZ bro Uyyy uyyy Easy, easy Easy Vamos Pau 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 Cuidado Cuidado Si es que te veo ya ahí parado Es que me la quea Es el inicio de la partida A mi me la quea brutal Venga hasta luego Venga yo sigo en el primer piso Yo estoy en el Penúltimo creo Yo en el segundo Yo estoy en el segundo Yo estoy en el segundo Segundo o tercero Me desconecta tío No me la creo Oh que pena Te tireo ahí Si Que dices No Ya estoy en el ultimo Pau 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 Es una mierda Dios mio, dios mio Vamos con cuidado Adios, adios Yo veo a todo mundo con mucho lag Eh, pues seras tu Que triste de verdad Que triste Esto Tu Calamendrao Hijo puta Te chivaste a tus ma- No, no Te jode No Mist埋que Labara Lavara Lavara Si eres una bocaza Siempre hablas y fallamos tos Si no, por eso sigo yo en pie Ya, mira, cae Que os peten Espan, vas a caer ¿Si? No me digas No queda, no queda Maikra Eh, que yo soy un estratega Mira, mira Me tiro ya porque no puedo Eh, 2 de 4, no está mal Bueno, vamos a ir dejando el vídeo por aquí Porque esto ya se me está diciendo largo Y me estoy mareando ya con tanto caer Bueno, nada chicos, espero que os haya gustado Espero que os haya gustado la partidita con estos 5 locos éramos, o no sé, ya es que he perdido la cuenta Así que, nada, like, favoritos Comentar lo que os de la gana Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chau, ya estáis Chau, ya estáis Chau, ya estáis